La cafetera italiana Vialetti Mocha Express es una herramienta esencial para cualquier amante del café. Esta icónica cafetera, inventada por Alfonso Vialetti en 1933, es conocida por su diseño elegante y su capacidad para producir un café rico y aromático con un sabor intenso y auténtico. Además de ser la cafetera italiana express más vendida del mundo y que te dejaré un enlace directo a Amazon en el primer comentario de este vídeo para que le eches un vistazo si te ha gustado. Las características de la Vialetti Mocha incluyen su construcción de aluminio resistente, una junta de goma de alta calidad para sellar la tapa y el filtro de acero inoxidable para filtrar el café molido. Además está disponible en varios tamaños, desde la versión mini hasta la de 12 tazas, lo que la hace perfecta para todo tipo de hogares. Uno de los puntos fuertes de la Vialetti Mocha es su simplicidad. Con solo llenar el depósito de agua, añadir café molido al filtro y colocar la cafetera sobre el fuego, se puede disfrutar de un delicioso café en cuestión de minutos. También es fácil de limpiar, ya que se puede desmontar por completo para una limpieza exhaustiva. Sin embargo, como cualquier otra cafetera tiene algunas particularidades. Algunos consumidores pueden encontrar que el café producido por la cafetera es demasiado fuerte o amargo para su gusto, pero esto se puede ajustar fácilmente a través de la cantidad de café molido utilizado. En general, esta icónica de Vialetti es una cafetera confiable y duradera que puede producir un café excepcionalmente bueno. Su diseño clásico, simplicidad de uso y facilidad de limpieza la hacen una excelente opción para cualquier persona que quiera disfrutar de una taza de café auténtico en casa. Recuerda que te dejo un enlace de compra directo a Amazon en el primer comentario de este vídeo por si te animas a comprarla o quieres echarle un vistazo ya que tiene un muy buen precio. Y también un enlace online a nuestra tienda para que veas las mejores ofertas en cafeteras italianas. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!